Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Variedades Carol TV. Primero que todo quiero hacerles unas pequeñas sugerencias. Recuerden suscribirse a nuestro canal, hacernos sus comentarios, pedirnos lo que quieren, las técnicas que ustedes quieren que nosotros les enseñemos. Recuerden que tenemos despachos dentro y fuera del país. Visiten nuestra página www.variedadescarol.net y encontrarán muchos, muchos productos que les van a encantar. Bueno y ahora sí entrando en materia, hoy vamos a aprender a elaborar unos aretes en W Blue. Bienvenidos. Bueno, para empezar lo primero que vamos a hacer es organizar nuestros materiales. Aquí tenemos el kit, es el kit 23-348. Dentro de él vienen los materiales organizados de tal manera que ustedes los puedan identificar. En esa tablita que vendemos en Variedades Carol, organizamos las piedras, son especiales para estarlas volteando, estarlas acomodando, no se nos pierden, no se ruedan. Es muy práctica para trabajar este tipo de cristales. Bueno, lo primero que necesitamos es tomar, en el kit van a encontrar, dos tipos de masilla y lo que vamos a hacer es tomar esas dos cantidades exactas que a ustedes les llegan ahí. La misma cantidad de una debe ser de la otra. Entonces, esto es lo que voy a hacer. Yo creo que aquí ya tengo la misma cantidad. Las unifico y con la mano y el calor de la mano vamos a hacer presión de esta manera que quede muy bien diluida. Nos vemos en un ratico, mientras yo la termino de diluir. Esto les aconsejo que ustedes lo hagan todo el tiempo, con las manos muy limpias para que no la vayan a manchar. Cuando ya lo he mezclado súper bien, entonces vamos a empezar a introducir dentro de la cruz el material de esta manera. Siempre procuremos no tocar la cruz para no opacarla, para no mancharla y no permitamos que este material vaya a quedar aquí un pedacito y se seque porque después es muy difícil quitarlo. Después de que se ha secado, ya no podemos hacer nada. Vamos a empezar a rellenar la cruz de tal manera que no queden espacios, de esta manera, haciendo presión, muy cuidadosamente, así para que nos quede bien bonita. Si ustedes ven, no he tocado los bordes y no podemos dejar espacios. Ahora hacemos otro pedacito y vamos unificando. Aquí colocamos, hacemos un poquito de presión y seguimos rellenando. Siempre haciendo presión así con los dedos. Si aquí se me sale del borde, inmediatamente entro. Cuando yo esté rellenando esta, no hagan presión sobre la otra porque pueden dañar la masilla. Esto se llama doble o bloom. También tenemos que tener en cuenta de que trabajamos un poquito rápido después de que hemos aplicado la masilla en el dijecito porque ya se tiende a secar y va a ser más complicado luego trabajar y los chatones no van a pegar en el doble o bloom. Bueno, aquí ya estamos rellenando. Aquí, por ejemplo, tenemos más cantidad porque es más ancha en la parte de abajo. Recuerden no colocar el dedo sobre la masilla que ya hemos colocado. Cuando ya hemos terminado de rellenar la cruz de esta manera, tomamos un poquito de agua, así, nos mojamos un poquito el dedo y vamos a hacer esto. Vamos a pulir superficies. Miren cómo queda de bonito. Así también quedan lindos. Entonces vamos a empezar a frotar de esta manera para que quede bien lisito y aquí es donde vamos a aprovechar y vamos a dejar toda esta masilla que quede dentro de la cajita y no toque el bisel. El bisel es esto que ustedes están viendo. Estoy puliendo con el dedo de esta manera. Bueno, entonces ya tenemos esta parte. Ahora vamos a empezar a cristalizar. Este se llama G-Wheel Picker. Es el código 2704. Nos facilita que no hagamos esto o que estemos haciendo así. Entonces, tenemos productos que nos permiten trabajar con mucha facilidad desde nuestra casa a un precio excelente. Tomamos el G-Wheel. Hacemos una pequeña presión sobre la piedra y en todo el borde hacemos esto y nos ayudamos un poquito con el dedo para ir emparejando. De esta manera. Esto es todo lo que haremos en el transcurso de la cristalizada de este arete. ¿Por qué es mejor realizar unos aretes y no comprar los hechos? Porque a ustedes al estar suscritos también a nuestra página ustedes pueden ser cliente preferencial y recibirán precio de mayorista al comprar nuestros productos. ¿Por qué comprar un kit? Porque el kit quiero aclararles algo el kit no es para negocio porque les va a salir muy costoso el producto. El kit es realizado por nuestra empresa para aprender. ¿Qué quiere decir? Ustedes ven el diseño ustedes compran el kit porque quieren aprender a hacerlo. Después de haberlo hecho ustedes deciden si lo quieren hacer como negocio o como hobby. Si lo quieren hacer como negocio ustedes inmediatamente se comunican con nosotros por medio de nuestra página. También tenemos un chat en línea y dicen que quieren hacer los aretes que aparecen en el kit número tal y que quieren hacer por decir algo tres, cuatro pares de aretes entonces el precio será muy diferente a lo que aparece en el kit. El kit es un poco más costoso porque la elaboración de un kit requiere de tiempo y requiere de una inversión que nosotros hacemos que incluye el diseño el tiempo en que nosotros elaboramos el diseño incluye fotografía incluye video incluye empaque es un proceso largo entonces por eso muchas personas en nuestro canal nos han comentado su inconformidad al decir que el kit es costoso obvio que es un poquito más costoso porque como les dije al principio no es para negocio es para aprender cuando ustedes ya quieren hacer esto como negocio perdonen que le repita ustedes deben tomar hacer otras cosas muy diferentes pedir las cosas por separado inmediatamente nosotros procederemos a darles un precio muy diferente bueno esas son las ventajas de estar suscritos a nuestra página www.variedadescarol.net que los precios que van a encontrar son muy diferentes cuando están suscritos a cuando compran común y corriente nosotros también en la empresa tenemos despachos dentro y fuera del país algunos de los comentarios es la inconformidad cuando dicen ay que chévere hacer este diseño pero acá en mi ciudad o acá en mi país no tenemos estos materiales nuestra respuesta es no hay problema Variedadescarol tiene despachos dentro y fuera del país vía DHL solo haces tu pedido y te llegará muy cómodamente a la puerta de tu casa somos una empresa muy seria en donde lo que prometemos lo cumplimos bueno mientras yo les voy hablando ustedes me van viendo trabajar porque en realidad no es mucho lo que tengo que decir pero si mucho lo que tienen que ver con este alambre como nuestros dedos son tan gruesos nos cuesta trabajo meternos donde están los defectos entonces con el alambre vamos acomodando las piezas de tal manera que no nos queden espacios se van a ver algunos pequeños espacios pero no es mucho y eso hace también que la puerta se vea bonito porque tiene pues un fondo blanco muy agradable entonces es muy chévere es muy entretenido ustedes pueden estar haciendo esto viendo una novela escuchando el programa que ustedes quieran escuchando música en sus tiempos libres y van a quedar hechos por ustedes mismas bueno entonces aquí miren como he avanzado a mi me gusta cristalizar personalmente primero los bordes porque así me queda más fácil calcular los espacios que quedan internamente otra de las recomendaciones que les hago al suscribirse a nuestro canal si están interesados y si quieren pues seguir aprendiendo la bisutería como hobby o como negocio es que cuando están suscritas al canal ustedes pueden decir que videos les gustan que videos no les gustan hacer sus comentarios hacer sus sugerencias hacer peticiones ustedes nos pueden decir que técnicas quieren que les gustó en que podemos mejorar que quisieran tener de esta forma ustedes aportan a nosotros que somos los creadores de este canal y mejoramos en nuestra producción y en nuestros contenidos porque la idea de nosotros es complacerlos a ustedes en todo el sentido de la palabra tanto en nuestros diseños como en los materiales que tenemos a disposición de ustedes en nuestra empresa www.variedadescarol.net bueno aquí ya termino de cristalizar entonces ahora vamos a dar un poquito de forma haciendo un poquito de presión con la mano y terminando de dar forma a la base y lo último que nos falta es colocarle el gancho al arete entonces él tiene aquí una pequeña aberturita aquí así entonces vamos a levantar de esta manera y vamos a tomar y vamos a meter allí nuestro arete cerramos de la misma manera que abrimos y hacemos lo mismo con el otro y ya vamos viendo como nos van quedando estos preciosos aretes recuerden que ustedes por suscribirse a nuestro canal también pueden compartir sus videos a sus conocidos los que más le han gustado en youtube en sus redes sociales y contactos de correo electrónico y muchas otras innovaciones que nuestro canal les pueda ofrecer bueno y así es como hemos terminado esta clase espero que les haya gustado mucho mucho este par de aretes y recuerden que los quiero mucho bueno amigos y así hemos terminado por el día de hoy espero que les haya gustado muchísimo el kit que aprendieron a realizar nos vemos en una próxima oportunidad con un nuevo video para ustedes